hola muy buenos días a todos espero que todos estén teniendo un hermoso día y bueno el día de hoy les tengo una receta de tacos de pescado y van a ver qué ricas quedan bueno los ingredientes son aceite salsa picante yo en este caso tengo si racha crema ácida o sour cream mayonesa mostaza chipotle en adobo y en este caso solamente estoy utilizando el adobo polvo para hornear y la marca de estos ingredientes es a preferencia de cada quien bueno las verduras que vamos a utilizar es repollo pepino zanahoria chile ya sea jalapeño o serrano jitomate limón cilantro al igual que cebolla blanca y cebolla morada harina un huevo y nuestras especies para esta receta son ajo en polvo paprika y cebolla en polvo sal pimienta también vamos a necesitar una cerveza marca es la preferencia de cada quien se me estaba olvidando también necesitamos un poco de azúcar leche y por supuesto nuestro pescado bueno vamos a comenzar con receta el primer paso que vamos a hacer es curtir nuestra cebolla yo estoy utilizando la mitad de mi cebolla el jugo de dos limones junto con un chorrito de vinagre y es importante hacer este proceso varias horas antes de hacer nuestros tacos bueno el próximo paso va a ser hacer nuestro coleslaw yo estoy utilizando dos tazas de repollo una taza de zanahoria un cuarto de cebolla una taza de leche con una cucharada de vinagre y aproximadamente seis cucharadas de azúcar es importante al igual que la cebolla hacer esto varias horas antes de hacer nuestros tacos también agregaremos sal y pimienta al gusto y bueno el próximo paso va a ser hacer nuestro pico de gallo con nuestro chile cebolla y tomate cilantro y con un ingrediente más que viene siendo la mitad de nuestro pepino el pepino le da un toque fresco y crujiente a nuestros tacos ya verán qué ricos quedan ahora estaremos haciendo en nuestra salsa de chipotle estoy utilizando dos cucharadas de sour cream o crema ácida una cucharada de mayonesa un poquito de mostaza un poquito de la sirracha al igual que nuestras especies que la pépica ajo cebolla y poquito de chipotle ya la cantidad es el gusto de cada quien lo siguiente será hacer nuestro batido yo estoy utilizando una taza de harina un huevo una cucharadita de polvo para hornear ajo sal y pimienta al gusto al igual que la cerveza yo no utilicé toda la cerveza así que agreguen la poco a poco a su mezcla hasta que tengan una consistencia como de para pancakes bueno y el siguiente paso es cortar nuestro pescado en trozos finalmente el último paso es freír nuestro pescado es importante que su aceite esté bien caliente para que le salga crujiente y doradito a cada pieza lo vamos a dejar allí aproximadamente de 3 a 5 minutos y ahora sí listo para servirnos nuestros tacos de pescado y les garantizo que no van a estar decepcionados con esta receta espero y la prueben y ya verán qué ricos quieran Gracias por ver el video.